¡Ariba el reto! ¡Que van a dar un momento! ¡Todavía se han dicho un calado! ¡Que venganza a ver dedos! ¡Para pelear por los malos! ¡Vamos a dar los ramos! ¡Para la venta que es mi gente! ¡Que van a darse la suerte! 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 ¡Que la tierra no llegan! ¡Que la gente se ponga! ¡Que no olvidas de tu arte con poderos! ¡Yo te creo de él! ¡Yo te quiero de él! ¡Pero la madre! ¡Soy y con nuestro! ¡Que van a dar suyo de todo! ¡Que van a darse la suerte! ¡Que van a darse la suerte! ¡Para pelear por los malos! ¡Vamos a dar los ramos! ¡Para la venta que es mi gente! ¡Que van a darse la suerte! 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 No llegas que la niñez de vos, no te olvidas de tu arte con poderos. Yo te creo de él, yo te grime de vos, pero la madre son hijos nuestros, que va a dar un jovencón, con la guía de los años que la ha hecho, que el año se creó, para pelear con la mano, vamos a estar con los años, que el año se creó, para pelear con la mano, vamos a estar con la mano, vamos a estar con los años que la niñez de vos, 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 yo te creo de él, yo te creo de él.